Es tan trueno y rayo, travieso y cubido, cometa, alegre, bailarín y pompón. Hay un reno más, que es famoso y muy especial. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió, por su singular nariz. Tirando del teineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Todos a bailar, todos a la izquierda, luego a la derecha, paso para adelante, tres para atrás. Una vez más. Todos a la izquierda, luego a la derecha, paso para adelante, tres para atrás. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero en Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió, por su singular nariz. Tirando del teineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Oh, sí!